Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo al director del mundo, a la directora general, a Joaquín y a Laura. La organización de un acto de estas características son 35 años del mundo, 41 de Castilla y León, como comunidad autónoma unos cuantos siglos más, como tierra soberana, autónoma, independiente. Quiero saludar y agradecer las cariñosas palabras del alcalde de Valladolid. Muchas gracias, Jesús Julio. Siempre es un placer estar contigo. Quiero agradecer también la presencia del alcalde que nos acoge, que ejerce anfitrión, Sarbelio, alcalde de Arroyo de la Encomienda, y al presidente de la Diputación, y a los miembros del Gobierno, a todos los consejeros, y a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, y al presidente de la COE, y al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, en fin, a todos los que estéis aquí, y también al director del diario Valladolid y el mundo Castilla y León, a Pablo Lago, que se pone a escribir y dice cosas que a veces… Bueno, yo creo que estamos aquí… No, bien, que bien, que bien. Pero yo creo que hoy estamos aquí también más contentos, más sonrientes. Probablemente esto que acabo de decir, si lo hubiera dicho después de la… si hubiéramos perdido ayer, no se hubieran sonreído. Por tanto, hay que saludar también a Unai Simón, a Navas, a Nacho, a Lapor, a Cucurella, a Fabián Ruiz, también a Rodri, a Olmo, por supuesto que a Morata, a Nico Williams y a la Mil Yamal, a todos ellos, muchísimas gracias porque vamos a por nuestra quinta final. ¡Viva España! La verdad es que el mundo siempre nos plantea debates muy importantes, hablar de la España vertebrada, y el deporte, el fútbol, ejerce una labor de vertebración muy importante. Por eso he querido empezar hoy con eso. Nos proponéis, querido Joaquín, hablar de la España vertebrada, que ya se ha citado, es una clara referencia orteguiana, y desde luego nosotros, desde Castilla y León, tenemos un protagonismo en el pasado, en el presente y, sobre todo, de cara al futuro. Como dijo Azaña, nos derramamos para construir España. Hace cinco siglos, los reinos de León y de Castilla éramos los más avanzados en todos los ámbitos de la vida. Demográficos, económicamente también, y desde el ámbito cultural, ahí están nuestras raíces, en todo su esplendor, del patrimonio, de la universidad, en fin. Y la expansión que se produjo fue una expansión, sobre todo, desde León y desde Castilla. Y se hizo también, básicamente, a nuestras expensas. Y es verdad que fue un esfuerzo generoso que fue alentando todos los pueblos de España hacia esa unión que fuimos haciéndola libre, sin imponer intereses ni ideales por parte nuestra. Por eso, muchos pensadores dijeron que Castilla y León era la columna vertebral de España. Y es verdad también que cuando dejó de serlo, esa columna vertebral Castilla y León, Ortega decía que España dejaba de estar vertebrada, empezaba a hablar de la España invertebrada. Es verdad que este esfuerzo generoso que hicimos tuvo graves consecuencias en lo económico, por un lado, también en lo humano, por otro, y son consecuencias que las seguimos viendo ahora de cerca. Pero no nos arrepentimos de lo que hicimos, porque el resultado de lo que hicimos fue y es España. Nos sentimos profundamente orgullosos de que una parte esencial de lo que hoy es España sea obra de Castilla y León. Y queremos mantener pujante y vivo nuestro protagonismo en la vertebración de España. Queremos hacerlo desde esta nueva realidad, que es una comunidad autónoma en esta España de las autonomías. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, por un lado, con una visión integradora, buscando que nuestro progreso sea, desde luego, con ella, no a costa de ella. Queremos priorizar lo común frente a lo propio. Ahí tengo que hacer una primera crítica a Sánchez y a sus socios, porque ellos, los socios separatistas, con el consentimiento de Sánchez, hacen precisamente lo contrario. También lo hacemos desde la defensa de nuestros valores surgidos desde nuestra historia. Somos la cuna del parlamentarismo. El primer parlamentarismo está en León, así está reconocido por la Unesco. El derecho de gente desde Salamanca, la controversia de Valladolid, las leyes de Burgos, también son el origen de los derechos humanos. La primera revolución moderna fue el movimiento comunero en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Y de ahí surgen, sin duda, elementos esenciales como es constitución, como es democracia, como es la libertad, la igualdad, la solidaridad, todos presentes en la constitución actual de nuestro país. Y lo hacemos también con un uso eficaz y realista del estado de las autonomías. Para nosotros, las autonomías, el buen funcionamiento de las autonomías, es desde luego un instrumento muy potente para vertebrar nuestro país. Pero las autonomías no están para expresar una historia a la carta que sea capaz de justificar todo, justificar lo injustificable. Las autonomías están para ganar el futuro, dando mayor bienestar a las personas de nuestra tierra. Eso es lo que hacemos cada día desde el Gobierno de Castilla y León. Hacemos que Castilla y León, o contribuimos a que Castilla y León funcione a través de un Gobierno útil y eficaz, cumpliendo nuestros objetivos. Decimos que Castilla y León funciona y tenemos una economía dinámica que crece más de lo previsto, y eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es verdad que a Castilla y León hay muchos que nos asocian con la agricultura, con la ganadería, y no se equivocan, porque somos la despensa de España. Prácticamente el 40% de los cereales de nuestro país se producen en Castilla y León, pero también lideramos el crecimiento en exportaciones, lo ha dicho Joaquín, de la producción industrial, también de turismo rural. Nos sentimos orgullosos de ser líderes de automoción, no solo de toda España, sino una de las comunidades autónomas de las regiones, como lo dicen en Europa, de toda Europa, en automoción, pero somos líderes en energías renovables, también en logística, en agroalimentación, por supuesto en aeronáutica, en productos farmacéuticos, en ciberseguridad, en siderurgia. Somos capaces de demostrar a España y al mundo entero que lideramos en sectores punteros de la economía de nuestro tiempo y además creamos empleo, estamos en este mes de junio, en estos momentos, en toda la serie histórica, nunca hubo tantas personas trabajando en nuestra tierra y ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo. También lo decía Joaquín y yo lo vuelvo a remarcar. Otra de nuestras señas es bajar los impuestos. Tenemos la fiscalidad más reducida de nuestra historia y estamos trabajando para hacer otra rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas. Y aquí me quería detener porque hemos oído a la ministra de Hacienda hablar de armonización fiscal y todos cuando oímos a la ministra de Hacienda hablar de armonización fiscal nos echamos a temblar. Nos vamos a oponer a que nos obligue a subir los impuestos, no lo vamos a consentir o recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones que desde el año 2021 está bonificado al 99% de padres a hijos y entre cónyuges. También Castilla y León funciona porque nosotros apostamos por tener más bienestar y hacerlo con más innovación. Estamos entre las primeras comunidades de España en esfuerzo tecnológico, estamos entre las comunidades que mejor gestionamos los fondos europeos y además tenemos una apuesta clara por el talento, por la retención de talento, por ser capaces de atraer talento desde otros rincones. Castilla y León funciona porque apostamos por el mayor bienestar desde la sostenibilidad. Tal vez a algunos les suene raro esto que voy a decir, pero lo tengo que decir. Tenemos la mayor superficie forestal de toda España. Lideramos, como decía antes, la producción nacional en energías renovables, algo que nos permite ser una comunidad autónoma plenamente sostenible. Pero no nos conformamos con producir energía renovable, queremos que esa energía renovable sirva para que se asienten en Castilla y León nuevas industrias en todo el territorio. Por eso apostamos por suelo industrial, un suelo industrial verde, en el que sea factible, previa modificación normativa del Gobierno de España, sea factible tener energía a precio más asequible. Y consideramos que una apuesta de futuro tiene que ser hacer una visión global del agua como un recurso valioso. Es verdad que ahora todos nuestros pantanos rebosan de agua, pero no es menos cierto que tenemos que prepararnos para el futuro por lo que pueda ocurrir y hacer una gestión integral más eficiente del agua y ver al agua no solo como algo que puede ser escaso, sino algo que nos puede ayudar a seguir progresando en el futuro. Y Castilla y León funciona porque proporciona más bienestar con mejores servicios públicos en España, algo de lo que nos sentimos legítimamente orgullosos. Probablemente en el debate hablaremos en mayor profundidad, pero es verdad, tenemos el mejor sistema educativo de España. Si fuera un sistema educativo independiente en el ranking de los sistemas educativos de todo el mundo, estaríamos entre los diez mejores. Eso lo dice el informe PISA, que es el informe más prestigioso que juzga los sistemas educativos. Frente a las políticas del empobrecimiento educativos, nosotros apostamos por la excelencia educativa. Miren, ¿cómo ha afrontado el gobierno de Sánchez la política educativa? El chaval que no aprueba le baja el nivel y ya ha aprobado. Nosotros vemos que la educación es un proyecto de futuro, es una de las cosas más importantes que podemos dejar a nuestras hijas e hijos. Por tanto, lo que queremos es apostar por ellos y ayudarles a que con su esfuerzo, con sus capacidades, sean capaces de conseguir superar ese objetivo. Y frente a la autonomía que se nos da para poder tener un sistema educativo global y ambicioso, hay comunidades autónomas que eso lo utilizan para dar un sistema educativo identitario de ruptura, de adoctrinamiento. Por tanto, nosotros lo que pretendemos, lo que queremos es que estudien nuestra historia y cuando digo nuestra historia es la historia de España. Que estudien lo mejor de nuestra literatura, que sepan quién era Miguel de Libes o qué personaje significaba la Celestina por poner algunos ejemplos. Y en nuestro temario está la Unión Europea, la Constitución, está nuestro Estatuto de Autonomía. Es verdad también que, bueno, yo creo que el objetivo, lo decía el alcalde de Valladolid, la EBAU única. Ese es el objetivo fundamental. Quien tiene que hacer eso es el Gobierno de España. Y como no quiere el Gobierno de España, nosotros nos hemos puesto de acuerdo bastantes comunidades autónomas para firmar un acuerdo y apostar por la EBAU común que vaya unificando y coordinando, planificando ese acceso a la universidad. Si hay un distrito único universitario, lo lógico es hacer una prueba única para toda España. Si hablamos de sanidad, aquí está el consejero. Efectivamente, estamos entre los mejores sistemas públicos sanitarios de nuestro país. Somos la comunidad que más porcentaje de su presupuesto destinamos a la sanidad pública. Y esto nos permite tener una red sanitaria la más extensa en todo el territorio. Yo sé que hay personas que dicen que es muy fácil la falta de profesionales médicos. Por cierto, responsabilidad exclusiva del Gobierno de España. Es quien debe dotar de la financiación necesaria al sistema público sanitario y de los médicos profesionales sanitarios necesarios para las comunidades autónomas. Hay quien dice que es muy fácil, se eliminan las plazas de los consultorios de unos cuantos pueblos y así está resuelto el problema. No, en Castilla y León creemos en la vertebración del territorio hasta el último rincón. Por eso mantenemos la red de consultorios en 3.200 municipios de nuestra comunidad autónoma. Y también, como último de los servicios públicos, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Se nos ha vuelto a reconocer como la comunidad autónoma mejor líder en dependencia y uno de los mejores sistemas de servicios sociales de toda España. No me voy a extender mucho, pero sí decir de dependencia. Se nos ha reconocido que somos el más equilibrado y el más eficiente. El que más empleo genera, además, es un empleo que suele ser en el territorio, pegado al terreno. Y el que también menos lista de espera tiene y menos tiempo se tarda en llegar a acceder a estos servicios, a estos derechos. Estos servicios públicos son muy importantes y yo me siento muy orgulloso. Y quiero que, en primer lugar, la gente de Castilla y León se sienta tan orgullosos como quienes nos ven desde fuera. Y también ofrecemos políticas de apoyo a las familias en el ámbito de la fiscalidad, del transporte público, políticas en favor de la natalidad, de la educación, de la conciliación, del apoyo a los autónomos, de los servicios sociales, de la vivienda. En fin, tenemos políticas novedosas de apoyo al alquiler de la vivienda para jóvenes, en especial para los jóvenes en el medio rural. También para la adquisición de nuevas viviendas que permitan la emancipación de los jóvenes. Podría hablar de muchos ejemplos. Frente al Gobierno de Castilla y León, que da al 100% de quienes solicitan la ayuda para el alquiler de su vivienda, que cumplan los requisitos, al 100%, el Gobierno de España deja a tres de cada cuatro solicitantes del bono joven sin bono de alquiler. Eficacia, chapuza. Esa es la realidad. Es decir, vertebramos Castilla y León. Somos un Gobierno útil y eficaz y, además, tenemos una comunidad autónoma que funciona. Aquí está el presidente de los empresarios, lo podrían decir también los representantes sindicales. Yo creo que somos un ejemplo y todos ayudamos a contribuir a nuestro país. Y, como dije, si todas las comunidades autónomas apostamos por el autonomismo útil, la verdad es que la vertebración avanzaría sustancialmente. Un autonomismo útil tiene en la solidaridad uno de sus principios. Y podría poner como ejemplo lo que está ocurriendo en estos momentos ante la crisis migratoria que estamos viendo. Nos encontramos con el Gobierno de Sánchez que nada entre la improvisación y la incompetencia. Nosotros vamos a estar a la altura. El que haya un Gobierno incompetente como Sánchez ante este asunto, nosotros vamos a mantener nuestra solidaridad. Castilla y León hemos sido solidarios en el pasado y lo vamos a seguir siendo en estos momentos. Vamos a ser solidarios con Canarias y con Ceuta y con las personas que están sufriendo. Porque a veces se nos olvida que son personas que son niños o niñas. Niños, niñas, adolescentes, migrantes. Y cumpliremos el acuerdo del año 2022 y acogeremos a los 21 menores que nos corresponden este año. Y si el Gobierno de España quiere modificar el reparto, lo que vamos a hacer es rechazar cualquier tipo de imposición. Y tengo que decir que no hay nada más patriota que unas comunidades autónomas puedan ayudarse a otras. Que haya solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Que seamos parte de la solución del problema humanitario que estamos viviendo en estos momentos en España. Por otra parte, y siguiendo también con la vertebración, sin duda otro de los aspectos fundamentales es que el Gobierno de España cumpla con todos sus deberes constitucionales cumpliendo y garantizando la igualdad de todas las personas y todos los territorios de España. No queremos que haya privilegios económicos. No queremos que haya beneficios judiciales para sus socios, para que ellos puedan seguir en el poder. Ya sabemos que Sánchez compró con la amnistía seguir en la Moncloa por siete votos. Ya sabemos también que ahora quiere comprar la presidencia de la Generalitat con el dinero de todos. La amnistía fue una traición. Y el acuerdo de financiación autonómico, entre comillas, singular, desde luego es un robo a Castilla y León. Bien, queremos una financiación mejor y que sea más justa. El actual modelo no cubre el coste real de todos los servicios en el territorio. Fíjense, les voy a dar un dato muy importante. En el año 2023, Castilla y León, en sanidad, en educación y en servicios sociales, invirtió 8.630 millones de euros. Invertimos todos. Todos los de Castilla y León. Y recibimos del sistema de financiación 8.134 millones de euros. Es decir, 495 millones de euros menos. Es lo que en algunas comunidades autónomas llaman infrafinanciación. Pues bien, si el sistema de financiación no cubre el coste real de los servicios públicos, debe hacerlo en el futuro. Ese es el objetivo prioritario y fundamental de la financiación autonómica. Es atender a las personas. No en dar el pago por apoyos políticos para las ambiciones del presidente del Gobierno. Y en Castilla y León nos sentimos profundamente orgullosos del papel que tuvimos a la hora de vertebrar España. Y lo que quiero decir es que no solo reclamamos un protagonismo en la España de hoy, sino que estamos ejerciendo ese protagonismo desde el Gobierno, desde las entidades locales. Veo aquí a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Quiero hablar también de las entidades del tercer sector, que son fundamentales. Quiero hablar de los empresarios y de los trabajadores. Quiero hablar de tantas y tantas personas que con su trabajo cotidiano en las distintas responsabilidades están ayudando a que Castilla y León cada día sea más dinámica, más pujante, miremos al futuro, vertebremos mejor nuestro territorio y ayudemos a vertebrar España. Castilla y León somos el corazón de España. Y también en Castilla y León llevamos a España en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Que eso es un elogio, porque es influencia. Sí, así, que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la conversación con el presidente Alfonso Fernández Mañuelco. Muchos de los asuntos que tenemos necesariamente que tocar ya los ha introducido él en su intervención. Y quiero agradecer a los compañeros de los medios de comunicación de aquí de Castilla y León que están haciendo el seguimiento de este evento. Tendrán también la oportunidad de trasladar, si así lo quieren, alguna pregunta. Les pasarán una tarjeta y luego me trasladarán a mí para que yo se lo pregunte al presidente. Presidente, hemos hecho usted mismo, el alcalde, repetidas alusiones al título de la iniciativa, la España vertebrada. La vertebración se hace fundamentalmente a través de la inteligencia y en eso Castilla y León también ha sido protagonista a lo largo de la historia. Sus universidades, sus colegios, todavía ahora en el siglo XXI lo hemos dicho varias veces, que Castilla y León es medalla de oro en todos los indicadores de educación. Todas las comunidades quisieran ser Castilla y León, las que son del PP y las que no lo son y también el gobierno de España, cuando se ha querido desdecir de alguna iniciativa en materia de educación, ha tomado como referencia a Castilla y León. Con lo cual no sé si nos puede decir, porque lo están escuchando, cuál es la receta para el éxito del modelo educativo de Castilla y León. Bueno, he dado algunas pinceladas en mi intervención. Yo creo que, primero, el esfuerzo de toda la comunidad educativa, pero también desde el gobierno de Castilla y León consideramos que es una prioridad política de primer nivel apostar por el sistema, por dar un futuro a nuestros jóvenes y, desde luego, lo mejor para dar un futuro a nuestros jóvenes es una buena educación. Pero, diría, formación a nuestros chavales, lo he explicado. El plan de éxito educativo consiste en ayudar a los estudiantes desde el primer día para que, con su esfuerzo, con sus capacidades y con la ayuda de los profesores y de todo el sistema educativo, puedan aprobar por su esfuerzo. En segundo lugar, nosotros prácticamente duplicamos las horas de formación del profesorado. Tenemos más horas de formación, en torno al doble de la media de España, y creo que es algo también muy importante. Hemos hecho esfuerzos también para bajar las ratios de los profesores. Es decir, hay menos alumnos por profesor en las aulas. En tercer lugar, la innovación pedagógica. Estamos haciendo un plan de lectura y un plan de refuerzo de las matemáticas. Estas son las tradicionales materias para entrar en el mundo. Las cuestiones fundamentales son saber leer, saber contar. Pero en el mundo actual, desde la tradición, queremos apostar por el futuro, por la innovación. Y ahí es necesario apostar por los idiomas y apostar por la digitalización. Yo creo que también es algo relevante. Y estamos también en ese sentido liderando los esfuerzos en este ámbito. Y, por último, infraestructuras. No solo infraestructuras con edificios, que están bien, o instalaciones deportivas. Ayer firmábamos un convenio con el alcalde de Valladolid. Sino infraestructuras digitales. Tenemos todos los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, conectadas por banda ultra rápida. Y en los próximos meses vamos a conectar todas las aulas de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y seguimos innovando, seguimos apostando. Algo muy importante. Las aulas de Castilla y León son las más seguras del mundo, junto con las de Corea del Sur. Algo especialmente relevante. Y estamos haciendo un esfuerzo para proteger a los alumnos que tienen dificultades de autolesiones. Porque entendemos que la seguridad no solo es la colectiva, sino también la individual. Nos hemos situado, a mí me han situado en la tierra del vino, que es de donde soy, al alcalde en Aspareos. Y usted es de Salamanca. Y una de las pruebas de que las comunidades, sobre todo las del Partido Popular, le tienen a usted como referencia en educación, es que la presentación de la VAO Única se hizo en el Fonseca, en su casa. Las comunidades autónomas del Partido Popular, 11, 11 y si sumamos Canarias, donde tienen una parte del gobierno, 12, comparten una serie de competencias, vivienda, fiscalidad, sanidad. ¿Qué otras iniciativas, además de la VAO Única, pueden llevar a cabo para trasladar que existe un modelo compartido entre esas comunidades? Bueno, yo creo que en el tema de la dependencia me parece, y de la atención a los mayores. Se habla mucho de la natalidad en Castilla y León. Bueno, Castilla y León somos de las pocas comunidades autónomas que hemos crecido en nacimientos. Pero dicho esto, toda Europa tiene un problema de natalidad y tenemos una esperanza de vida muy importante. Es algo positivo, yo lo veo como algo positivo, pero es verdad también que tenemos que cuidar a nuestros mayores. Yo creo que tenemos que trabajar en que los mayores hagan su vida donde quieran. En su casa estaremos ahí a su lado, bien, prestándoles servicios complementarios, desde la limpieza, desde la atención personalizada, desde la comida a domicilio. Nos parecen servicios, sobre todo en colaboración con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Pero consideramos que aquellos mayores que quieren ir a vivir a una residencia lo puedan hacer. Nosotros tenemos un modelo que cubre perfectamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Habla de cinco plazas públicas residenciales por plazas con financiación pública por cada 1.000 mayores. Nosotros estamos casi en ocho. Yo creo que esa apuesta del cuidado, de la atención a los mayores puede ser, desde luego, uno de los ejemplos en los que tenemos que trabajar para el futuro. Interesante. Hace un par de semanas, tres semanas, en el debate del Estado de la región, usted anunció una rebaja del tipo mínimo del IRPF, otro medio punto respecto al medio punto que ya había bajado anteriormente. Lo dejan en el ocho y medio, que es el segundo tipo mínimo más bajo, si no me equivoco, de todo el país. ¿Por qué era ahora el momento y qué buscan con esa medida? Vamos a ver. La bajada de impuestos, yo creo que hay que trasladar a la sociedad un mensaje. Un mensaje de que consideramos que se pueden tener buenos servicios públicos, una economía que crea empleo y además bajando impuestos. Esa es la realidad. Creo que la subida de impuestos es algo que hace que la sociedad pierda capacidad para poder invertir, para poder abrir nuevos negocios, asentar industrias. Y queremos trasladar ese mensaje. Lo hicimos ya en el año 21, siendo presidente, yo ya era presidente, bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones, lo he dicho, se han beneficiado 60.000 contribuyentes a este momento. No solo sucesiones, sino también donaciones. Es algo muy importante. Si una abuela quiere donar a su nieto un bien inmueble de unos 200.000 euros, antes pagaba 31.000 euros de impuestos, ahora va a pagar 316 impuestos. Yo creo que es un ejemplo. El impuesto de la renta a las personas físicas. Bajamos medio punto, recién llegados el gobierno de coalición, al inicio de la legislatura. Creo que a mitad de la legislatura hay que volver a mandar ese mensaje de que bajada de impuestos es generación de actividad económica, de empleo. Se recauda más teniendo los impuestos más bajos y eso nos permite fortalecer los servicios públicos. Yo creo que esto es especialmente importante. Decir también, estamos frente a la subida, son 60 y tantos los impuestos que ha subido el gobierno de España. Nosotros somos… Eso es un 60 y pico de momento. De momento. Nosotros hemos bajado 34 figuras tributarias. Dos ejemplos. Hemos suprimido, vamos, no suprimido, pero bonificado la tasa de caza y pesca. Consideramos que es fundamental para el medio rural porque es una actividad económica muy importante. Y otro aspecto. El impuesto de transmisiones patrimoniales. Podría estar aquí diciendo que hemos bajado para los que compran explotaciones agrarias del 8 al 4%, etc. Pero voy a poner otro ejemplo. Aquellos jóvenes que quieren comprar una vivienda en el medio rural, una vivienda de 150.000 euros, por ejemplo, viene a ser la media aproximada. Hay comunidades autónomas que por el impuesto de transmisiones ese joven tiene que pagar 15.000 euros. Nosotros en Castilla y León tienen que pagar 15.000 euros. Esa es la realidad. Yo creo que son ejemplos claros de compromiso para la emancipación de los jóvenes. También una apuesta con el medio rural. Podría hablar de cómo se va a extender la tarifa plana para los autónomos. Queremos seguir ayudando a los autónomos. El consejero está ahí, el consejero. Por lo tanto, los autónomos creo que es algo especialmente relevante e importante en nuestra comunidad autónoma. Bás o menos la idea es que la bajada de impuestos conlleva una mejora de la actividad económica que sirve para financiar esa reducción de ingresos y no solo mantener, sino incluso incrementar la calidad de los servicios públicos. Es importante dejar clara la idea porque esto nos lleva necesariamente al debate de la financiación del coste de los servicios públicos. Yo creo que usted fue el primer presidente autonómico, si no es el primero que yo recuerdo, que hizo el siguiente razonamiento. Que es que la ley de amnistía consagraba una desigualdad que luego se va a materializar en otros ámbitos. Por ejemplo, el de la financiación y por lo tanto la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Castilla y León es receptora neta de fondos. Lógicamente por el enorme coste que tiene la prestación de servicios aquí. Pero yo no veo de qué manera puede cuadrar el círculo el gobierno de España, conciliar los intereses de Esquerra para que haga presidente a ella y dejar contento a Junts para que siga haciendo presidente a Sánchez, que no pase por una financiación que llaman singular cuando en realidad es privilegiada. ¿Qué capacidad de respuesta tiene el presidente Castilla y León si eso, como parece, acaba siendo así? Bueno, tenemos... Lo primero, la ministra de Hacienda está haciendo trampas. Está negociando a espaldas... No le puedo creer. ¿Eh? No le puedo creer. Yo tampoco me creo a mí mismo en este tema. Está negociando a espaldas del órgano previsto, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El primer privilegio es ese. El primer privilegio, una negociación bilateral. En segundo lugar, creo que es claro que nosotros vamos a defendernos en los tribunales, los tribunales de justicia y en el Tribunal Constitucional. Estamos preparados para tomar las decisiones que sean necesarias y en función de quién toma la decisión, pues acudiremos a un tribunal o a otro. Si es la ministra, tendremos que ir a la Audiencia Nacional. Si es el Consejo de Ministros, iremos al Tribunal Supremo. Y si es el Congreso de los Diputados, iremos al Tribunal Constitucional. Porque, lógicamente, la ley solo se impugna ante los tribunales constitucionales. Y también estamos trabajando en otros ámbitos para seguir, desde luego, haciendo presión. Vamos a dar la batalla en todos los ámbitos, no solo en los tribunales. Si tenemos que dar la batalla en todos y cada uno de los rincones de esta tierra, en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en el Consejo Comarcal del Bierzo, lo haremos. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles. En esta tierra, lo decía antes, fue donde se defendió que nadie es más que nadie. Y también vamos a defender eso. Aquí nadie es más que nadie, pero en Castilla y León no somos menos que nadie. Muy bien. Tampoco que singulares, efectivamente, somos todos, pero algunos más que otros. Bueno, habíamos hablado de natalidad y, por lo tanto, de demografía. Estamos hablando de prestación de servicios públicos. Y antes hemos echado un rato hablando de fútbol. Si unimos los puntos, nos lleva a hablar del asunto del día, que es la inmigración, en la conferencia sectorial que se celebra esta tarde, para dar una respuesta a la saturación del sistema asistencial de Canarias. Ya ha dejado usted más o menos clara su postura respecto de lo que se trata esta tarde en la conferencia sectorial. Pero todo indica que el flujo migratorio no hará otra cosa sino incrementarse. Y por eso propone el Gobierno una reforma de la ley de extranjería. Eso tiene, lógicamente, un impacto sobre los costes que soportan las comunidades autónomas. Es decir, no van a ser a lo largo del año los 21 que se resuelven esta tarde. Probablemente sean muchos más. No sé si esa circunstancia le hace a usted tener alguna duda respecto del posicionamiento que ha expresado o, si lo prefiere, bajo qué condiciones usted sí estaría de acuerdo en la reforma de la ley de extranjería. Vamos a ver. Conocemos por los medios. Parece razonable que si hay una reforma de una ley de extranjería, quienes tengan que debatir sobre este asunto no seamos las comunidades autónomas, sean los grupos parlamentarios. ¿Es que se nos preguntó a las comunidades autónomas sobre la ley de amnistía? No se nos pregunta sobre lo que nos afecta, que es el sistema de financiación. Entonces, yo creo que lo que está intentando el gobierno de España es, por un lado, tapar sus carencias, esa incapacidad y, sobre todo, está tratando de improvisar. Es que sobre este asunto hay varios ministerios que tienen algo que decir. El Ministerio de Infancia, el Ministerio de Políticas Migratorias, el Ministerio de Servicios Sociales, el Ministerio del Interior. Podríamos hablar de otros ministerios. Ministerios, el Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. No me voy a meter en más asuntos. Y quien está coordinando esto es el ministro de Política Territorial. En la legislatura pasada, la ministra que llevaba este asunto, que llevaba esta responsabilidad de Política Territorial, no hacía nada sobre este tema. Lo lleva, entiendo, por su condición de canario, no por su condición de ministro afectado sobre este asunto. Pero el año pasado, que él era presidente de Canarias, llamó la atención, nos llamó a los presidentes de comunidades autónomas, echadme una mano. Es que nada dijo sobre este asunto. Por tanto, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de España una vez más es intentar jugar a distraer y no cumplir con sus responsabilidades. Esto hay que afrontarlo con seriedad. El gobierno ha fracasado en la defensa de las fronteras. El gobierno ha fracasado en una política inmigratoria en origen, hablando con los países de donde surgen todas las mafias que organizan estos viajes. Tenemos que hacer una política de cooperación al desarrollo orientado a ayudar a estos países para que estas personas que vienen buscando un futuro, ojo, como los españoles, como los castellanos y los leoneses, a lo largo de los últimos 150 años, hemos ido buscando futuro en otras tierras del mundo, fundamentalmente Iberoamérica, de Europa y también de nuestra nación, de España. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en origen. Y el gobierno de España ha fracasado en todos estos ámbitos. Desde que se ha ido enterando por los medios de comunicación, yo tengo que decir que sobre todo por uno, que es el nuestro, que ha ido publicando por delante casi todas las iniciativas. Solo una precisión. Entiendo que nada de lo que me ha dicho ahora, que es muy razonable, obsta a la posición de partida respecto de la vocación solidaria, respecto del acogimiento del gobierno de Castilla y León. Por supuesto. Mire, respecto a este asunto, ya en el año 2021, el gobierno de Castilla y León acogió niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Y en el año 22 aprobamos ya, para darle un formato regularizado, un plan y volvimos a acoger a los chavales que venían. Y en el año 23 se ha retrasado por la firma del convenio. No ha sido por un problema de Castilla y León. Y ahí lo dejo. Pero los acogeremos. Y para el año 24, igual. Y lo que pedimos, creo que esto, donde se tiene que discutir un problema de estas características, es en una conferencia de presidentes. Ya sé por qué le insisto. He recibido ya varias preguntas de los compañeros y hay una coincidencia. Roberto Mayado, me parece que es, de Onda Cero. ¿Qué crédito le da a la amenaza de Vox de romper gobiernos, como el de Castilla y León, con el PP si llega a un acuerdo con el gobierno en materia migratoria? Teme por la ruptura del acuerdo. Ha hablado de esa posibilidad con algún representante de Vox en la comunidad. Su vicepresidente, el señor Gallardo, dijo ayer que él ponía por delante los principios a su cargo. También la Agencia EFE. ¿Tiene la sensación de que estamos ante las últimas olas del gobierno PP-Vox en Castilla y León? Bueno, esto más parece una estrategia nacional que un problema de Castilla y León. Hace unos días, tú lo mencionabas, tuvimos el debate de la comunidad, tanto en el repaso de lo que hemos hecho como en la proyección de los próximos meses, el trabajo que se está haciendo en Castilla y León, lo puedo decir con claridad. Estamos centrados en las personas de nuestra tierra. Estamos preocupados de cómo resolver los problemas que tenemos y cómo que las cosas funcionen mejor y vayan a mejor. Esa es nuestra realidad. Y es verdad también que nosotros, yo soy el presidente de un gobierno que está sustentado en dos fuerzas políticas, que son distintas. Yo lo que sí puedo decir es que el pactar implica que todos tenemos que hacer renuncias, pero que los principios yo tampoco los voy a perder. Y lo que sí tengo que decir es que uno cuando analiza el pacto de gobierno, lo explicó perfectamente el portavoz del gobierno hace unos días, casi podría remitirme a ello, el pacto de gobierno habla de inmigración ordenada, y habla también de solidaridad entre comunidades autónomas. Lo he dicho antes, no hay nada más patriota que Castilla y León pueda ayudar a Canarias o a Ceuta, porque algunos de estos chavales que vienen, vienen de Ceuta. A partir de ahí, las estrategias nacionales, yo no tengo nada más que decir respecto de lo que puedan hacer o no hacer las formaciones políticas. Creo que el gobierno está funcionando bien, estamos centrados en esto y desde mi punto de vista estamos ofreciendo la certidumbre y la estabilidad necesaria para seguir adelante. Seguro que hay alguna persona en el público que esperará que yo insista. Por tomarle los términos al compañero de Onda Cero, usted ha dejado bien claro que va a acoger a los 21 que le tocan en este reparto. El compañero, ¿teme por la rotura de ese acuerdo con Vox? Pues en principio no. O sea, no cree que vayan a llevar a cabo la amenaza. Yo, en fin, se ha hablado en algún medio de comunicación órdago. Bueno, yo creo que los órdagos son para el MUS, ¿no? Eso está bien, para ganarlos o para perderlos. En la política tenemos que ir a los hechos. Y los hechos en esto son tozudos. Yo creo que el gobierno está funcionando bien. Creo que, más allá de que aquí hay mucha gente y muy representativa de nuestra comunidad autónoma, independientemente de lo que cada uno pueda pensar y votar, creo que habrá un asentimiento general de que esa certidumbre, esa estabilidad, permite un crecimiento económico, permite la creación de empleo, permite el fortalecimiento de los servicios públicos, permite, en definitiva, que vivamos mejor. Que cada vez haya más gente que viene a Castilla y León de la que se va. Y que la gente que viene de fuera de Castilla y León hace que vayamos equilibrando prácticamente ya en casi todas las provincias la población. En fin, no voy a volver a repetir el debate. Me tiré 90 minutos hablando del otro día. Hay otra cuestión en la que precisamente tiene que ver con esto, en la que usted también es referencia para sus compañeros del Partido Popular. Usted, el suyo fue el primer gobierno autonómico que acogió consejeros de Vox, incluso una vicepresidencia sin cartera en el caso del señor Gallardo. Desde esta experiencia, ¿qué consejos le da a sus compañeros para gestionar esa convivencia? Bueno, yo creo que la convivencia, en fin, que hay compañero, consejero, miembro de Vox y otros del Partido Popular, yo creo que lo estamos llevando con inteligencia. Y eso no quiere decir que no discutamos, pero las discusiones las hacemos dentro y luego fuera el gobierno va todo a una. Y cuando sacamos políticas adelante, siempre es en beneficio de toda la población de Castilla y León. Creo que en eso lo estamos llevando con inteligencia y de manera razonable. Por eso, cualquier cuestión que sobre este asunto pueda producirse de ruptura o no, entiendo que no es una cuestión de Castilla y León. Esto es una cuestión nacional. Y yo ahí ya me va a permitir que me abstenga. Bueno, se ha abstenido con matices, pero está bien. Vamos a ir terminando. Tengo otra pregunta de Juan Malamet, que es una joven promesa que tenemos en el mundo, a la que usted conoce bien. Pregunta, ¿qué recorrido le ve al éxit, esto que se ha llamado la propuesta de secesión de la provincia de León? ¿Qué va a hacer respecto de esa inercia identitaria? Mire, yo respeto profundamente las identidades y los sentimientos de cada persona de León y de cualquier provincia de nuestra comunidad autónoma. Este asunto es un asunto que se sostiene fundamentalmente como el pago político de quien perdió las elecciones en la Diputación Provincial de León, que fue el Partido Socialista de León, a la Unión del Pueblo Leones. Y lo que ha habido ya es un lío tremendo. No sabría utilizar la calificación para decir uno de los líos más grandes que ha demostrado, por un lado, que al Partido Socialista se le han abierto las costuras en este ámbito y tiene una falta de liderazgo en la comunidad autónoma importantísima. Yo creo que es un lío del Partido Socialista al pagar un precio político a la Unión del Pueblo Leones por estar en el gobierno de la Diputación Provincial de León. Pero vuelvo a insistir. Respeto al sentimiento de cada uno. No estoy de acuerdo con ese pago político. Y desde luego hay una falta de liderazgo en el Partido Socialista que ha hecho que, bueno, hemos oído a lo largo de estos últimos días cada persona, cada dirigente del Partido Socialista decía una cosa distinta de otro dirigente socialista y ha sido un espectáculo de debilidad del liderazgo del Partido Socialista en Castilla y León. Voy a terminar con un asunto que habitualmente no está en agenda que es el corredor ferroviario atlántico desde Oporto y Aveiro hasta París se hace falta pero claro, por el camino, recorriendo toda Castilla y León vertebrando el territorio y la actividad económica. ¿Qué perspectiva tiene ese corredor y por qué es tan importante para Castilla y León? Hablaba antes en mi primera intervención de la importancia de la logística o mejor dicho que Castilla y León es una de las comunidades autónomas importantes en la logística y tenemos que seguir apostando por ello. Yo creo que el ferrocarril va a ser el transporte del futuro para las mercancías, también para los pasajeros y tenemos que aprovechar la cercanía a los puertos de Portugal, de Galicia y de Asturias. No solo es el corredor atlántico desde Portugal, Castilla y León, Francia o Madrid y Valencia sino queremos la conexión noroeste con Asturias y con Galicia. Me parece crucial. Venimos trabajando desde Castilla y León en coordinación con las autoridades portuguesas por un lado las propias autoridades de Castilla y León por otro también las autoridades de Galicia y de Asturias desde hace una década aproximadamente consideramos que este corredor atlántico es crucial para transporte de mercancías pero sin olvidar el transporte de pasajeros y tiene que servir para la vertebración definitiva de toda la comunidad autónoma. No se trata de una línea recta se trata de un árbol un árbol que cubra todo el territorio de Castilla y León desde Soria y Ávila hasta León y Palencia eso es crucial, es fundamental consideramos que es una de las infraestructuras que tendremos que dejar como legado en el ámbito de las infraestructuras a nuestros hijos, en mi caso hijas. Bien, pues iremos entre en Asturias y nos tomaremos unas sidras a la salud de todos ustedes. Terminamos este coloquio con el presidente de Castilla y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.